A ver muchachos, que nadie se meta nada más, vamos a ver que nadie se meta por favor Todos atrás de la cabina, porque aquí van a mover los controles De nadie, se meta la cabina Pichica Mara, a cuarta perfecta Cubia, cubia, pubia, c sodio Van a verla de su char Madre mloe, DJ Para aquí Con la estructura del set... Esto le mandira en la actitud Esta maratillaительно externa Siguiente selecto ¡Échame la guitarra! ¡Grito! ¡Grito! ¡Nóvel ese! ¡El Luis de Sancha, amigo! ¡Las Pellerazos! ¡Niño Mano! ¡Aquí se nos llamamos! ¡El Poppeya y el amigo! ¡El Poppeya y el amigo! ¡Los Piedras! ¡Los Piedras! ¡Aquí se nos llamamos! ¡Ese no parece que no nos pido! ¡Vamos los Piedras! ¡Vamos los Piedras! ¡Porque estamos en el Chico de los Piedras! ¡Las Piedras! ¡Veinte largo! ¡El Poppeya y el amigo! ¡El Poppeya y el amigo! ¡Vamos a la escuela! ¡Il decisions! ¡Vamos los firedas! ¡Estoy! ¡Dame los tambores! ¡Dame los tambores! ¡Dame los tambores! ¡Lupia! ¡Dame los tambores! ¡Dame los tambores! y ahora vamos a hablar para Guadalupe y el 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 Viene y protege a la banda, junto a la sociedad visora. ¡Ven con la vida! ¡Susa! Con su buque. Dígido y salvo. ¡Vamos! ¡Sancafé! ¡Docionarse! ¡Ecoño los viernes en! ¡Vito a mano a la familia negro! ¡Dónde salga el cultivo! ¡Ven con los tiempos! ¡Ven con los tiempos! ¡Ven con los tiempos! ¡Ven con los tiempos! Ahora un abrazo así... Te ha unterstütado. ¡Ven con los tiempos! Las plantillas de ambas y las manos con de tallas y en vuelco adicto Volver a tomar su vida Y que te vayas Y que te vayas ¡Sigues para que nos dejes ir! Número 6 ¡Vamos! ¡Vamos! Si seremos destroyers Otras de la salida Escuchadla Esta te apoyaremos Para el piso Para el piso Para el piso El hipólico, bachaca el sueño, la mitad de la presencia es profunda. Bálico chiquitín, el hijo de mucho sin cumplir. El magnésimo, la noche, alto musical, y con finas en ganar a toda gente. En esa noche la banda de Cristian, el presente, así no deja de vivir. Como finas en ganar, como finas en ganar. ¡Ajá! 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 Los reviesos hemos llegado. Entonces, el pecado, ¡Vamos! ¡Paraquillo! ¡Vamos! ¡Vamos, Patricio! ¡Vamos, Patricio! ¡Vamos, Patricio! ¡Vamos, Patricio! ¡Ajá! ¡Vamos, Patricio! ¡Vamos, Patricio! ¡Suscríbete! 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 los ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!